Tengo tiempo pensando en los dos Si queremos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que pide el corazón Quiero, quiero, quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te sigo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te sigo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero y solo vente Vente, vente, yo lo hago diferente Y aquí te espero y solo vente Vente, vente, no sales de mi vente Y aquí te espero y solo vente Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Que no comente yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te sigo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te sigo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero y solo vente Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Y aquí te espero y solo vente Vente, vente, no sales de mi vente Y aquí te espero y solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Vente, 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 vente Vente, vente ¡Vente, vente, 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 vente Tú lo sabes, yo lo sé Y si no lo sabes Te lo digo otra vez Rica rumba de show Lita, rumbo Bebe